Hola, gracias por ponerle play y bienvenidos a este gameplay sobre Dreadout. Espero que les guste, yo pasé un buen momento en esta primera parte del juego. Mucho terror, muchos ratos angustiantes, espero que lo que viene a continuación te guste. En cualquier momento que... ¿Ya? Oh sí, ya empecé el juego. Entonces, veamos, estaba en esta mecedora. Ah, miren, ahí hay algo. ¿Podemos coser? Ahí sí, podemos coser, pero muy afeminadamente. ¡Ay, corro, 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 corro! ¿Y qué es eso? Eso es... Es un celular. ¿Ale? Es nuestra buena amiga, eh... Ira. OK. 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 Ese fantasmano no se vio muy... Muy horrible, pero apareció de la nada. A ver qué onditas. Y ahora Encontraste Irisfone Un teléfono móvil con batería de larga duración Que no te dejará en la estacada ¿Qué hacemos? Tiene linterna, pero claro, por supuesto Y así tomamos foto Oh, qué chévere Bueno, ya no quiero tomar foto Solo quiero ver qué era esa mierda que estaba detrás de nosotros Hola Hola, ¿con qué tomamos foto? ¿Así? Ok Ah, un momento Recogí el celular con E De repente estando en la puerta Ah, que muy bueno Que es trámpido Hola Hola Ok Vamos, vamos Amiga ¿Estás bien? ¿Dónde estamos? ¡Ay! ¡Qué tal la madre! Ok Ok, ok, ok Haces pocos mil trabajas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue Se... No, yo creo que me voy por el otro lado Y no la molesto Quietita, quietita Pero Quédense ahí Quédense ahí Quédense ahí No No, 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 no No, no, no Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos No, no, no No, no, no Foto 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 Vámonos, vámonos No, no hay paso No No No, no, no No, no, no No, no No, no ¿Por dónde, carajo? ¡Ah! Ah, puta, se abrió una puerta No Ah, sí Ok Ok ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ah! Ok Sigamos avanzando Es obvio que es por aquí La señora La llorona Está como que de mal humor Pero ¿Por qué estoy sangrando? ¿Por qué? ¿Estás cerca? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Ok ¿Dónde está? ¡Ah! No lo podemos matar con flashazos Ok 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 Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ábrete puerta Ábrete No hay alguien Alguien ¡Uh! 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 ¡Vámonos! No No era el lugar No era el lugar No es, no es No es, no es Vámonos ¡Vámonos! ¡Noooo! ¡Ah, fucking...! ¡Ahí está, ahí está! ¡Amiga! ¡Ella tiene que saber! ¡Probas, pruebas, pruebas! ¡Me te espantan! ¡Me te espantan, feo! Hay algo en este cuarto, tenemos que revisarlo bien ¡Mejor no! ¡Mejor no! ¡Vámonos, vámonos! ¿Por dónde, por dónde? ¿Por qué estás tan feliz? ¿Ok? ¡Ok, vámonos! ¡Te sigo, te sigo! ¡Pero, sácame de aquí! ¡Me espantan! ¿Qué es eso? Un celular No es el mío, ¿cierto? ¡No hay fantasmas! ¡Esto nos puede servir! ¿Qué es? ¡Una escoba! Para el Facebook Para el Facebook Yo no tengo Facebook ¡Madapaca! Ok Aquí no hay fantasmas No, hay una bolsa Con cadáveres ¿Qué es eso? Es un gato ¡Gatito! ¡Shh! ¿Eres bueno? ¿Gato? Eres bueno, ¿cierto? ¿O no hay gatos ahí? ¡No me sigas! Esperemos primero esta puerta Hay una Una computadora ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Pantura! ¡Y Joe Rockies! Bueno, quién sabe Tal vez alguna vez Vaya a necesitar algo de eso Tal vez aquí Ok No hay fantasmas a la derecha No hay fantasmas a la izquierda Estamos en una especie de hotel ¿Qué lugar es este? Bueno, obviamente la idea es Salir de aquí De ser posi... De ser posible en una pieza Amiga, amiga Ok ¡No estés de espaldas, perra! Bien, las cosas se me están poniendo feas Nos hemos muerto un par de veces Pero ya Creo que ya O creo que no Ok, aquí apareció una Una que parecía a nuestra amiga Pero... Se convirtió en fantasma Y ahora... Se fue Parece que alguien está llorando ¿Escuchan? ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, hello ¿Quién está llorando? ¿Eres tu gatito? No, no es el gato ¿Qué pasó? ¿Pero probaste matemáticas? ¿Hola? 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 ¿No puedo salir de aquí? Estamos iguales Tú eres el único Que puedes escapar de este lugar Tienes que salir de aquí ¡Tienes esta llave y salga! ¡Puede! Ok, ¿cuál llave? Bueno... ¡Encontraste la llave misteriosa! ¡Una llave de ira! Ok... Presiona cualquier tecle para continuar ¡Vamos! ¡Una foto! Ok... ¡Welcome! ¡Buen chiste! Ok, la puerta está abierta Hay una vela Y... No hay fantasmas ¡Libre de fantasmas! ¡Puta! 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 ¿Qué es eso? Quiero llevarme la vela 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 Ajá... Vamos avanzando, vamos avanzando Vamos poner una foto Para que conste No digan ¡Esta es loca! Profanando tumbas Profanando tumbas ¡Gracias al Señor! ¡Woo! 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 ¿Qué es eso? ¡Woo! 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 ¿Qué es esto? ¡Woo! Son dos, son dos, son dos ¡Woo! 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 Wow, nunca me lo he equivocado. ¿Se murió? ¿Se murió? ¡Wiii! ¡Algo feo va a pasar! ¡Amaní, caballeros! ¡Oh, que ya valió mal! ¡Me voy de aquí, carajo! ¡Me voy, me 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 voy! ¡Ay, puta! ¡Está justo aquí! ¿Qué hay que hacer? Ok, se encendieron las tres velas. Antes teníamos una sola encendida. Este cuate sigue ahí colgado como encendido. ¡Uy, ya estoy en muerto! Habían tres velas. Una solamente estaba encendida. Luego vinieron dos monstruos y se encendieron... Los matamos y se encendieron dos velas. Bueno... ¡Ay, qué buena foto! Ahí está, las tres. ¡Y! ¡Wow! ¡Y éxito serían mis jóvenes aprendices de Padawan! Gracias por ver el video. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Y si conoces a alguien a quien podría gustarle, pues... ¡Compárteselo! Gracias por ver. ¡Exito sería cambio y fuera!